Trading el mejor negocio del mundo El day trading es comprar y vender activos financieros lo bueno que tiene es que puede ser un chaquetero esto significa que significa que si el mercado se va hacia arriba tú te puedes ir con él controlando tu pérdida y qué pasa si el mercado baja pues también puedes ganar controlando igualmente la posibilidad de perder más dinero del que estás dispuesto a perder si eres amante de las acciones o bien de los fondos de inversión en periodos de caída del mercado te puedes encontrar con la tristeza de ver tu cuenta bajar y sin saber qué hacer pues no tienes la posibilidad de ponerte en dirección contraria el trading en realidad es un lifestyle es la vida soñada supone trabajar poco y tener unas ganancias que dependen íntegramente de ti cuando lo sabes hacer el problema como todo en esta vida es que hay un periodo de aprendizaje sin embargo valoremos lo que es la vida normal de una persona por ejemplo normalmente una persona va a estudiar desde los cinco años hasta los 18 se acaba toda la formación de su escuela o de su instituto tal vez se plantee porque no ir a la universidad tal vez esté en sus planes o tal vez en vez de ir a la universidad ya a los 18 años se ponga a trabajar en el caso de ser tú un universitario pues seguramente tendrás que terminar esos estudios superiores e incluso porque no te plantees seguir estudiando para qué pues para hacer un máster una especialización que te haga sobresalir sobre el resto de la masa también pudiera ocurrir que cuando acabes decidas bien a los 18 años o bien cuando termina estos estudios universitarios te plantees hacer una oposición porque lo tuyo sea tener un trabajo fijo tener un sueldo seguro o tal vez también puede ocurrirte que te ofrezcan a buscar trabajo por un sueldo bajo al inicio o aquellos que tienen un espíritu más arriesgado aquellos que se plantean la vida de otra manera se planteen el hacer un negocio montarse como autónomo con los gastos que eso conlleva y sobre todo también el desgaste personal todo esto sería la vida normal de una persona en todas sus diferentes variantes pero veamos qué ocurre con el trading bueno estudiar una media de formación de dos años con unas prácticas guiadas es lo que debería de ser lo normal y lo razonable si de verdad queremos hacer del trading una profesión al principio tendremos que empezar con cuentas pequeñas es verdad que habremos invertido el dinero de la formación cuando empecemos tendremos que invertir en un ordenador y en una conexión a internet y sobre todo también tendremos que tener un dinero un dinero para abrir esa cuenta de trading una cuenta que debería de estar en más o menos 3.000 euros en forex aproximadamente entre 2.000 y 3.000 euros y en futuros nunca por debajo de los 5.000 dólares lo bueno de esta profesión del trading que es una profesión y la tenemos que ver así no la tenemos que ver como un juego ni como una diversión sino como somos lo que somos en la vida real pero también somos traders es compatible con cualquier otra actividad de la vida estar aproximadamente unos tres años más aumentando el capital esto significa que nuestras cuentas deberíamos de pasarlas de 5 a 10.000 de 10.000 a 15.000 de 15.000 a 20.000 y hacerlo progresivamente en base a la gestión del riesgo y gestión monetaria que te hayan explicado en la escuela en la que te hayas formado cuando ganes más en trading pues a lo mejor te puedes hasta incluso porque no si eres bueno en trading y ganas más dinero con tu operativa que con el trabajo que haces y sobre todo ese trabajo no te gusta puede ser que te plantees dejarlo posibilidad también existe de que no sirvas para hacer trading y que simplemente al hacer el primer curso de formación te percates de que tienes un montón de errores y que por mucho que intentas solventarlos esto es imposible el trading no es para ti así que mejor que no te gastes más dinero y te dediques a largo plazo puedes dedicarte a invertir en fondos puedes dedicarte a comprar acciones por lo menos sabes que existe la libertad financiera y podrás estudiar para ver cómo inviertes el dinero que ganas con el sudor de tu fuente o generar fuentes alternativas de dinero aunque éstas no sean el trading un universitario estudia toda la vida para ofrecer sus servicios un autónomo tendrá muchos más gastos que los que supone abrir un negocio que se llama trading tendrá que alquilar un local tendrá que darse de alta en autónomos tendrá que comprar los productos que van a vender en sus tiendas tendrá que llevar un facturado y seguramente contratar a alguien y sobre todo tendrá que esperar a que alguien entre por la puerta de su negocio y le compren sin embargo el trading es verdad que hay que estudiar unos años pero tiene una ventaja muy grande los gastos de formación de plataforma y la primera cuenta para aprender a perderla y digo perderla porque casi todos pues suelen perder la primera cuenta son gastos muy pequeños comparativamente hablando con los que va a hacer un autónomo vas a tener gastos seguramente en psico trading si no se te da bien y vas a tener que pagar a lo mejor un aula bien con otros compañeros o bien one to one así que va a haber unos gastos sobre todo en la formación pero siempre menos que cualquiera de las dos opciones anteriores riesgos el único que corres es que tú no sirvas para esto pero por lo menos habrás ganado en libertad financiera y siempre te quedan las otras dos posibilidades terminar estudios más profundos que te lleven a ser máster en algo o bien porque no abrirte en propio con un negocio el trading no te quita las posibilidades anteriores simplemente es un plus aquello que ya tienes el trading es un negocio como otro cualquiera solo que con menos gastos y posibilidad de trabajo solo dos horas al día desde cualquier parte del mundo en el trading te conviertes en el dueño de tu tiempo cuando lo sabes hacer no debes estar más de dos horas delante de los gráficos pues está comprobado que podrías perder lo ganado por ello en la escuela recomendamos respetar los horarios establecidos un trader debe estar mindfulness y esto requiere no perder la concentración por ello es tan 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 importante estar poco tiempo delante de las pantallas cuando ya vives de esto y eres un trader pro lo que en la escuela llamamos los master pro aquellos que se han formado íntegramente espero que te haya gustado este vídeo déjame un like no olvides hacer el curso gratis de la web y por favor déjame todas tus preguntas que ya sabes que me encantan responderlas así que sólo te puedo desear una cosa muy buen trading nos vemos en el siguiente vídeo